Con palabras sencillas Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, rodita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gustan todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustan todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gustan todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas A tu lado todo es tan perfecto A tu lado todo es tan perfecto Y sin duda alguna